Verás anochecer y ya no temerás las estrellas de Gran Tú no te encontrarás y la oscuridad total ya no será tu enemigo, amor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta no es mi casa, como verán, sino que la gente de Grupo Culture nos recibió para presentar a Rodrigo Villegas. Rodrigo Villegas es un amigo mío que está un poco nervioso, que es cantante y que quiero que me cuente, que nos cuente, ¿no? ¿Cómo empezaste la música, Rodrigo? Bueno, no, Marcela, gracias por estar en esta casa, en este lugar. Por favor, qué linda casa. Hermosa, hermosa. Y todo comenzó... ¿A qué edad empezaste? ¿Descubriste? Dijiste, voy a ser cantante. ¿Vos sabés que cuando me preguntan eso yo siempre digo que no sé si hay una edad? Sí. Yo creo que lo descubrí sin darte cuenta. Me crié en la casa de mis abuelos. Sí. Mi abuelo era cantante de tango. Ah, porque tuvo que ver eso. Amateur. Sí. No, yo iba a ser gran profesional, pero sí estaba involucrado con grandes músicos de la ciudad de Rosario y grandes cantantes de tango que venían a la ciudad y él participaba en las que eran peñas antes de tango en los clubes de barrio. Y mi madre es pianista. Entonces, ella daba clases de piano en un cuarto que estaba preparado para ella, que mi abuelo lo había preparado. Entonces, prácticamente me crié con los alumnos de mi mamá. De tu mamá. ¿Qué edad tenías cuando estabas ahí con tu abuelo que me contabas? Y era chico entre 6, 7, 8 años porque yo me criaba ahí. Yo vivía ahí porque mis padres trabajaban. Entonces, aparte era el lugar donde quería estar también. Creo que inconscientemente era el lugar donde quería estar y disfrutaba mucho de eso. Las tardes con mi abuelo disfrutaba mucho porque nos quedábamos solos. Somos 6 nietos. Pero yo era el más apegado. No creo que se enoje mis primos, no. Pero disfrutaba mucho porque era el momento donde nos quedábamos los dos solos. Y disfrutaba mucho ese momento con él, con la música. ¿Y cantabas? Y me hacía cantar. Yo era muy tímido, súper tímido. No me animaba ni siquiera subía a un escenario. Y en la primaria siempre están los actos de fin de año. Y se ve que hablaron sin que yo sepa. Y me dijeron, mirá que a mi nieto le gusta mucho cantar. Es medio personaje, es medio actor. Y me hicieron cantar por primera vez un tango. Claro, sin darme cuenta que eran 600 alumnos con todos los familiares. Y dije, bueno, llegó el momento. Y el primer tema que me hizo aprender fue Amor desolado, que es la letra de Alberto Cortés. Sí, claro. Pero es un tango que aparte cuenta una historia porque no repite nada. Me acuerdo. Y es todo un desafío. Porque habla aparte precisamente, un nele de 8 años, contarle que se mató por ella. Por ella. Que dejó rosas blancas sobre la cama y sobre su memoria. Puse rosas blancas. Claro, entonces era todo como algo nuevo. Difícil, un desafío. Y ahí arrancó, creo yo. Ahí me di cuenta de realmente lo que quería. En mi vida. Verás amanecer, el fruto de tu amor. Cambiarás de parecer, caminarás bajo la luz. Y ausente a la soledad, sentirás que estoy contigo, amor. Verás anochecer y ya no temerás. Las estrellas te quedan, tú no te encontrarás. Y la oscuridad total ya no será tu enemigo, amor. Me verás venir, en mi mano una flor. Me dirás amor, yo cantaré tu canción. Todo eso es mentira, ya lo sé, quiero que sea así contigo. Nada de este mundo es de verdad. Yo solo te doy mi humanidad. Todo lo que quede así contigo.